Bueno amigos, comenzando aquí la novena de Aguinaldo. Amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. 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 Nos con todos los dones proporcionados a pan excelente grandeza. Os ruego por el amor que tú diestes al divino niño. Me abrazaste en febrero, me deseo de verle y recibirle sagradalmente. Mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Amén. Día primero. A la parte el momento de toda la creación. ¿Ven a cantar el último? ¿Listo? Ah, falta uno. Quiero mucho. Ven, salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto. Ven, 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 ven. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Y dale. ¿Qué es? El burrito. Todos se lo saben, ¿no? Listo. Entonces, todos van a cantar. Bolillo. Vamos a cantar el burrito. A ver. Boson. Boson. A ver el burrito. A la una. A las dos. Y a las tres. El burrito. El burrito sabanero, el camino de Belén. Sí, muy rico, bacanero, el camino de Belén. Y me ven, si me ven, voy camino de Belén. Y me ven, si me ven, voy camino de Belén. Un burrito sabanero, ilumina mi sendero. Mi miserito mañanero, ilumina mi sendero. Y me ven, si me ven, voy camino de Belén. Y mi músico, voy cantando. Mi burrito va trotando. Un patrico va cantando. Mi burrito va trotando. Y me ven, si me ven, voy camino de Belén. Sí, me ven, si me ven, camino de Belén. Tuqui, 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 tuquita Súperate mi burrito que ya vamos a llegar Con mis burritos unero de camino de Belén Sí me ve, sí me ve, hoy camino de Belén Sí me ve, sí me ve, hoy camino de Belén Tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a empezar a repartir tu señor Me hace una fila los niños y las niñas Juiciositos Juiciositos